Yo me he enamorado de un amor que me hace mucho daño Nuestro amor es único, por eso tú y yo nos entendemos Pero estando lejos, te extraño y te llamo nuevamente Luego me bloqueas, busco la manera de llamarte Cuando empieza el día, todo está bonito Pero poco a poco, todo va cambiando Me vas de mi lado, me dejas muy solo Lees mis comentarios, revisas mi estado Nuestro amor es tóxico Al fin y su banda, de tu calva corazón Yo me he enamorado de un amor que me hace mucho daño Nuestro amor es único, por eso tú y yo nos entendemos Pero estando lejos, te extraño y te llamo nuevamente Luego me bloqueas, busco la manera de llamarte Cuando empieza el día, todo está bonito Pero poco a poco, todo va cambiando Me vas de mi lado, me dejas muy solo Lees mis comentarios, revisas mi estado Nuestro amor es tóxico Cuando empieza el día, todo está bonito Pero poco a poco, todo va cambiando Me vas de mi lado, me dejas muy solo Lees mis comentarios, revisas mi estado Nuestro amor es tóxico Nuestro amor es tóxico Música Música ¡Gracias!